¿Qué pasa poreros? Soy Keletamo de vuelta con Aion, vamos a seguir con Arubiele y aquí lo dejamos después de haber salido de la distancia del laboratorio, el laboratorio secreto de los reparistas, como podéis ver, pues bueno, tengo aquí varias cosas para coger, para cogerlas, y vamos a subir inmediatamente, todavía sin entrar, así, perfecto. Y aquí ya tengo el entrenamiento de Stygimas, a ver, tengo que hablar con esta y vamos a tragarlo todo, vamos a tragarlo todo, vale, venga, venga, subiendo, oh Dios mío, esto se sube sin cara, eh, vale. Vamos a equipar todo lo que nos han dado, que no es poco, nos han dado el pantalón este, nos han dado el tirón este, nos han dado esto, y nos han dado esto. Bien, esto fue lo que me pide anteriormente, que es el cañón este, el cañón este, que ya veis que es mucho mejor el que tengo equipado. Bien, además lo vamos a romper todo, no romperlo, hay que romperlo y venderlo. Vale, y vamos a hacernos primero en la quest del entrenamiento de Stygimas, porque no hace falta. Habrá con Grar o Luke. Vale. En Arbolu, en Arbolu hay uno, pues mira, como tenemos que equipar Arbolu, allí lo hacemos, ¿vale? Vale, pues vámonos ya para allá. Y nos vamos haciendo lo que es la quest. Llegamos a Arbolu, y en Arbolu hacemos lo que sería la quest del Stygima. Así que no era necesario movernos aquí. Vamos poniendo algo para ir más rápido, porque si no, no vea. Ahí, Ectaidarus, nos han mandado otra misión, que es muy fácil de hacer. No, sin ante darnos, sin motivo alguno, un anillo. Y subir más de nivel. Esto de fuego rápido. Ah, mira. ¡Oh, no vaya! Una skill activa que no aumenta el ataque. No aumenta la velocidad de ataque. O mejor. Y la misión era coger cositas de los Angrim y de los Rotones. Rotones. ¡Oh, no vaya! Vale. Eso es fuerte, que me dejen algunos Rotones. ¡Uy! Va a dar un taro. Vale. 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 Este no se lo dure yo. Vale. Vamos a ver. Por ahí hay más, pero bueno. Sí, vamos por aquí. Me he embucado el camino de Arbolus. Porque por aquí hay un montón de ratones y de Angrim. Así que nos lo vamos matando. Allí arriba hay un montón, así que... No hay problema. A ver si me dan ya la skill para chupar maná. Por aquí me viene muy bien. Vale. Sí, me quedan cuatro. ¿Tengo pociones de maná? No, ni maná no, pero de... ¿Esto sí? Venga, tú viva. Ahí, esto ya está hecho aquí. Esto es fácil. Venga. Se lo he echado por rechaza, ¿sabéis? No le iba a hacer mucho daño, pero bueno. Podría usar esto para recargarme la skill, pero paso. No sé, porque lo que yo voy a ir ya a Arbolus, a entregar la quest y a empezar la quest de Stigma. Bueno, puedo no ver aquí en Arbolus. Vamos a ver. Quiero ir con el filtrofilla este. Ahí está. Muy bien. Recordad que el Gunner usa potencia mágica, ¿eh? Recordadle, no subáis el ataque físico. Subiré la potencia mágica. Venga, ahora antes de entrar a Chromedio Trial, vamos a hacernos la quest de Stigma. ¿Por qué? Porque no hace falta. Vamos, la quest de Stigma, que ya la habéis hecho mucho y... Pero para la gente que no lo sepa... Vamos, es muy fácil, ¿eh? Ahora con cantar. Bien, se llama cantar. Muy bien. Arilumo, tu madre. Vamos por aquí. Vale, para acá. Como veis, las cuerdas se han simplificado bastante. Es muy fácil, ¿sabes? Y vamos. Antes había que andar de una para otra. Traer un objeto. Vamos. Un rollazo. Ahora no. Y esto, como siempre, nos dan la Stigma. Nos la ponemos. Aunque no la vayamos a usar, porque no nos hace falta usarla. ¿Vale? Pero hay que equipársela y matar a este. Vale. Ha durado menos con dulce del puerto de colegio. Otra vez. Vale. Y para atrás. Como veis, es más fácil que mirar de pie. Bien, vamos. Entregamos la quest. Elegimos la Stigma. Y nos vamos a ir equipándolo a un maestro de Stigma más cercano. Por ejemplo, este de aquí. Un equipamos esta. Una Stigma muy buena. Y nos la ponemos. Disparo de derecho para arma. Fijemos objetivo de ubicación. Vale. Y te absorbe vida y MP. Sobre todo MP. La vida os sube poco. Entre aquí y entre aquí. Perfecto. Bien. Ahora nos vamos a ir. Ahora, Bolus. Hacernos Chromedia Trial. Puesto que Chromedia Trial es la misma. Y esto sí o sí. Es la misma tanto para Modian como para Helio. No la voy a grabar. Es más, no voy ni a ponerlo en la cámara rápida. Lo veo. O sí, la ponemos. La ponemos que veáis como me lo mató todo. Vamos para adentro. Vamos para adentro y adentro ya. Ni que me salió y ni que me he comprado de esto. Fragmentos. Pero bueno, como ya sabéis. Empezamos aquí con Chromedia Dance. Es muy fácil. Esto es musicote y todo a cámara rápida. Let's go. ¡Gracias! 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 siempre, no sé por qué, nunca te quita el peor, te quita siempre el que le da la gana, hijo de bastante porque si entera te puede cambiar un objeto que es valioso y el mismo vale, pues vamos a vender algo que nos sobra la pintura de la misma, ¿no? el mismo ¿no puedo venderlo? vamos a seguir con él rápidamente y a ver si pillamos a nuestro personaje a botar o no a la modion la cara yo creo que sí, porque ahora la misión está más fácil que nada ahora voy a ver que es fácil esta misión seguramente después de este vídeo, en el próximo ya estaremos en Igardar o en Igardar, ni de como estoy en Igardar tampoco Igardar se me trae la cabeza el nombre Inguison, coño la frase la puedo decirle a los hacendados que su trabajo lo hacen para que descansen en paz muy bien ya de por sí de que la vole cambia no tiene sentido, pero bueno Calcas que fue impulsado del colegio por Carca pues eso vamos para allá es tan fácil esto si os acordáis un poquito de las misiones sabréis que bueno la antigua misión en la antigua cual de campañas veréis como ha cambiado usted la aparte de que ya el entorno ha cambiado la han remodelado como se diga ya la tengo a misión de matar porgo matar 5 o 6 bichos aquí la de campaña ya no se falta ya venimos entramos haciendo un poquito de limpieza tirando puta mira donde hay uno este se va a comentar ahora si no lo siguiente correcto vale vamos para atrás así que ya veis no ha es que no ha hasta el hasta lo que es el andar hasta eso ahora que hice aquí y como tal pues usamos esto y vamos ya vamos para que vamos a andar para que vamos a pagar el tiempo en andar si podemos tele transportar no pues changarse a alguien ya estamos totalmente equipados con todo Ufa de cuero del sabio de Eva Del sabio Del sabio Ah, todo bien, perfecto Aquí tenemos varias quests azules oscuras Que hay que coger, no, ya lo digo No es necesario Asafire Temple Si quería hacerlo, los hay Y si no, no los hay Porque primero que no creo Que encuentre grupo para Asafire Temple Eso lo primero Vamos a ver No hay para ir a Asafire Temple No hay Es que no se hace A no ser que tenga peña Para ir a Asafire Temple no se hace Y Asafire Temple si es que siento Para si persona, así que No pasa ahí, que no puede entrar tú Tú solo, vamos Y también suena facilísima Joder, que es facilísima Vamos a probar Me encanta Bien Vale, a tu casa Y porque no tengo hecho un macro Si no, os iba a ir a cagar Vale, cerca de casa En realidad cuando le pilla el truco Con el teclado Lo hace todo Estamos así como Al uno Esperamos que recargue Al uno Otra vez al uno Cambiamos de arma Con 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 Shift Z Y ya está No tengo una gana Es que ahora está Con otra Pues Guarda otra cosa Ponen alguna comida buena Vamos a seguir con la misión Creo que Es la misma Sí Es la misma No, no Es la misma Porta duro Tiene dicho A Nubita Aquí Ahí Me la quita el cabrón Bueno, pasa nada Eso es lo que ha de matar Que no es Vale Estos son débiles Mientras se va a chupar Dos cañonazos De lo bueno Después Se la ha tomado Muy bien En el disparo ¿Eh? Y eso Ah vale Porque la mata Con veneno Por eso es Muy bien Muy bien No tendría que irme a prochar Man Que eso es más duro Debería que irme a progar Que son Digamos Más Blandurrio Bien 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 Adiós No No Ahora tú Ahora tú como va a tocar Irme para atrás A la mierda Lo que ha de esto Que hay aquí Guerrero Guerrero Venga Vamos a ir a por el guerrero Venga Venga No va No me lo cuento Ahora vamos a ir a por los No Esto A por los ¿Quién quién? Cojo de macho Hicimos un chamán ¿En serio? ¿Ya está por culo ya mané? Llegaré de aquí Se lo ha picado Pasamos La jodemos A fiesta La mierda ¿Dónde me queda? Vale Vamos a por el otro Que nos queda Este de aquí No sé si es española Inglesa Agua De los Alpes Suizos Y tú A una Que La forma De que A base De que Te lleven A Jaiparan Vale Una forma De que Te lleven A Jaiparan Y que te das cuenta Está bien Porque Pasa la cual Le veas Y a la vez Llega A un sitio clave Que es Jaiparan Aquí Recuerdo yo Que te va traducido De una forma muy estúpida Ahora Vamos a verlo Yo te recuerdo Que era Que era una mierda Estaba muy mal traducido Tu puto Os voy a llamar las patas Tío Por la mierda Me había equipado Así como Que no era la cosa Gracias por el fajín Amiga Gracias Ahora vamos a hacer esto 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 A ver Esto lo vendo Esto lo vendo Esto me he puesto Un lo mejor Lo vendo Esto Lo vendo Esto es lo que pone ahora Y aquí No sé si hay Un Stigma Master Creo que aquí Ahí no había uno De puta Pues no Hay Venga Vamos 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 Vente Inmovilizas Vale Este es para inmovilizar Vale Eh Entonces Me vais a decir Que no hay Que no hay Un matrimonio De Tima En serio Bueno hay Bueno aquí me quedan Una misión Para coger Que es la de la fuente Una usuaria De Hay un Del grupo Que yo Aminitro Del cual soy dueño Señor Me comentó Como se hacía Esta cual Y es tan fácil Como cogerla Bajar Eh Bajar Y hablar Y usar la flauta Abajo Acatamos Vamos en la andada La ve ahí Y Cortamos el vídeo Esto es más fácil Que haga sentado La otra De Miani Podría ser de Miano No Es de Miani Mucho se meten Adentro No Aquí Y la usamos Y listo Y listo ¿Qué haré coño? Dale para ti La folla Vale, está por culo Sin macho Se hubiera sido una Una putada, eh, que hubieran sido un poquito más fuertes Irían, vamos Irían un bucaque Le dejan reventado de por vida Eso Eso, eso Eso afecta, eh, eso afecta Bueno, vamos a entregar esto Y acabamos las emisiones Por hoy, hemos subido bastante Eh, vale Ya está Pues bueno, venga chicos, nos quedamos A level 32, casi a 2 level De Karabu, Karabu Que es mi amonia, que está en el M34, vale Pero no hemos quedado muy bien, ya en el próximo episodio El año seguramente sumó bastante Porque ya lo que queda Vamos a subir a 40 en nada Así que ya veis que Mónica está con su nuevo traje Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós por likes Bueno, likes no, like Compartid el vídeo del canal Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!